Esta lección que estamos dando, he querido que fuera de una manera muy pastoril, muy elemental, la introducción a la Navidad y mi humilde tapeinosis, felicitación navideña. Por esto hemos hecho el tríptico que estamos explicando. Nos falta la tercera parte y por si después entramos en diálogo rápidamente, como hacemos a veces, pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que este día de hoy, de hoy, el semerón que ha explicado, ya nos lleve siempre de un despertar a otro hasta que al final en nuestras pupilas quepa enteramente el cielo estrellado y los ángeles que cantan. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Primera parte, pues, es una historia. Lucas nos cuenta cómo nació el Señor, nos ha montado el nacimiento. Segunda parte del tríptico es cómo se anuncia este hecho que sucedió y así aparece un ángel que anuncia a unos pastores, no a todo el mundo, sino que solamente a aquellos que saben caminar, a unos pastores. Y segundo, a unos pastores que están en vela, filatontes. Estos pastores que están en vela reciben la presencia del ángel con miedo, pero el ángel inmediatamente, para que si tú tienes miedo, antes de notar que viene ahora el hoy, llega hasta el final. El hoy llega hasta el ocaso y el ocaso del hoy es el amanecer de la eternidad. El ángel que está anunciando, está anunciando un hoy, y este hoy que estalla, con el anuncio del ángel, crea miedo. Digo, por tanto, que puede muy bien ser que a lo largo de la vida, o por ejemplo en el momento de morir, a uno le entre miedo. Eso. Bueno, pues ese miedo, se está diciendo San Lucas, que puedes tener hoy preguntándote, camino o no camino, voy bien o no voy bien. O que quizá al final del hoy, en el atardecer de tu día de la vida, cuando vengan las tinieblas de esta vida sobre tus ojos, te preguntarás, ay, ¿y la muerte a dónde me va a llevar? El miedo de la muerte. Otra vez, acuérdate, aparece el ángel y lo primero que te dices, no tengas miedo. Pero, cuando el hoy se termine, tampoco, todo este hoy está lleno de la presencia de Jesús que ha nacido, del pan que tienes en el pesebre. No tengas miedo. Segundo, te anuncio una gran noticia, también al acabar de despertar en el día de hoy, notar este hoy. Por lo tanto, cuando te mueras, también la gran noticia, no tengas miedo, una buena noticia. Para ti, te acaba de nacer en Belén de Judá, que es la otra orilla, la eternidad ya, el Salvador del mundo. Y lo encontrarás, justamente, en el estallido de un milagro, que es un milagro de pequeñez. Es un niño, no un hombre, en pañales, no vestido de rey, y en un pesebre, no en un palacio. Por lo tanto, cada afirmación es una negación. Dios no aparece vestido ya, de cuarenta años, con vestidos de emperador romano, ni aparece en un palacio, sino en un pesebre, y no aparece de cuarenta años, sino es un niño, un brefos. Esto es lo que les cuenta el ángel a los pastores, con lo cual, les lleva a la curiosidad. Eso es fundamental. O sea, que el ángel no les enseña al Mesías. Fíjense qué bien, ¿eh? El ángel podría haber cogido a cada pastorcito por el pelo y colocarlo en la cueva, como hacemos nosotros. No lo hizo, ¿eh? Uy, San Lucas, esto lo sabe muy bien. El ángel se aparece. Provoca un miedo que podemos tener todos en cualquier momento de este día de nuestra vida. Y este miedo inmediatamente es barrido por el ángel. No tengas miedo. Te anuncio una noticia buena. Vengo para anunciarte una buena noticia. Las malas noticias no son de ángeles. Son de gentes terroríficas que son de otro mundo. Los ángeles no anuncian nunca malas noticias. Y la buena noticia, además, como te la dice, pues te ha nacido un milagro. Y es un milagro que vas a descubrir justamente por un acto de tu fe. Este milagro contiene a Dios. Pero cuidado, no le busques de cuarenta metros a Dios. Es un niño. Te lo vas a creer. Si no te lo crees, no le verás. Y no te lo creas vestido de guerrero. Va en pañales. Y no lo coloques en un palacio en Roma o en Herodes, en Jerusalén. Está en un pesebre. Una vez que ha dicho esto, se va el ángel. O sea que les ha anunciado, pero no les ha conducido al lugar. Ahora viene la libertad humana. ¿Y qué harán los pastores? Hombre, pues los guapos harán lo que haría yo y tú. Este nos ha tomado el pelo. Y siguen vigilando. Esperando. ¿Qué los hay que esperan todavía? Ya están. Esperando. Los hay que... Están en el hoy, sin saberlo. Están en el ayer, de forma definitiva. ¿Cuánta gente? Este nos toma el pelo. Como son capaces de maravillarse, dicen, no, con mi ovejita y mi paisaje de hierba verde me basta. En cambio, los pastores, justamente, ven la intención de Lucas ahora, justamente porque eran nómadas, porque iban de aquí para allá, eran trotamundos, que es lo que hay que hacer. Justamente porque eran trotamundos inquietos y porque vigilaban filatontes, el ángel va y les dice, habréis de hacer un acto de fe. Os ha nacido la buena noticia, el Salvador del mundo. Pero haréis un acto de fe porque le encontraréis niño en pañales y en pesebre. Ahora la reacción es vuestra, el ángel se va. ¿Y los pastores qué hacen? Pues eso digo, unos se dividen diciendo, ah, nos han tomado el pelo. Y otros dicen, vamos a ver, ya está, vamos a ver, vamos, vean el verbo otra vez, la intención, verbos de movimiento siempre. O sea que el pesebre está lleno de movimiento. Por eso, desde San Francisco acertamos poniendo un caminito lleno de nieve, por ahí no había nieve, pero es igual, un caminito de nieve con unas ovejas que caminan. Y unos pastores tras las ovejas que caminan. Y unos magos que llegan de oriente, fíjate la intención. Y una estrella que camina, ya que ya es bastante caminar. Y José y María que llegan caminando, es todo movimiento, eso es. Y esto es lo que cogió San Francisco. Un nacimiento es un movimiento de todo el mundo. Todo el mundo se mueve. Eso. Pues Lucas lo ha pintado. José y María, de paso. Los pastores que se mueven. Un ángel que aterriza. Una estrella que va de oriente y acceden a unos magos que corren tres meses. Esto se mueve todo, exactamente. Esto es el paisaje. Un paisaje de movimiento. Así que los pastores, una vez que han recibido el mensaje, reaccionan. Es la reacción humana, la libertad humana. Y reaccionan bien. Vamos y veamos. Esto es un hebreísmo. Vamos y veamos. En castellano componemos. Vamos a ver. Eso es. Vamos a ver esto que nos ha anunciado el ángel. Vamos a ver. El hombre se mueve. El ángel no los lleva. Les anuncia. A todos nos han anunciado. Tenemos un día para nuestra vida. Nos lo han dado. Y tú dices, bueno, pues me quedo gozándomelo, como el de los talentos. Se quedó con un talento, lo metió en un pañuelo, lo enterró. Cuando venga el Señor se lo devuelve. Este se ha perdido. No vamos a gozarnos el día. Vamos a caminar en el día. Vamos a ver lo que ha dicho el ángel. Y ahora fíjense. Otra vez la intención. Vamos a ver. Y añade San Lucas. Corrieron presurosos. Fíjate qué intención hay. Con qué machaconería está diciendo siempre lo mismo. Todo el mundo se mueve. Y al final del mensaje los pastores dicen, pues iremos a ver lo que pasa. Y cuando, pasado mañana, inmediatamente presurosos corrieron. Fíjense con qué palabras lo dicen. Podrían haber dicho, bueno, pues cuando tengamos un tiempo, un poco de serenidad, lo pondremos al tonto ese que nos guarde el rebaño, la semana que viene iremos. No, no. Dios apremia siempre. Hay que estar en movimiento. Vamos a ver. Y en aquel instante corrieron presurosos y se fueron a ver a Belén. Y claro, ¿y qué pasó? Y encontraron. Ya está. Encontrar. Es el despertar. El que busca encuentra es de Cristo, ¿eh? También lo escribió San Lucas más adelante. Digo más atrás porque esto es el último capítulo. El primero que escribe es, digo, el primer capítulo es el último que escribe. El que busca encuentra. ¿Nos quejamos de que no encontramos nada? No buscamos. No buscamos. Así que los pastores corrieron presurosos, se pusieron en marcha y encontraron. ¿Y qué encontraron? Por tercera vez lo mismo. El croquis, el esquema, es inmutable para Lucas. O sea que esto es el cogollo de la luz. Fíjense. José y María vinieron y María engendró al niño, lo engendró al niño, lo puso en pañales, lo puso en un pesebre. Segundo esquema. El ángel que dice a los pastores, os anuncia una gran noticia. Encontraréis, el milagro de hoy ha sucedido, encontraréis un niño en pañales en un pesebre. Y los pastores se ponen en marcha y van y encuentran a María y José y al niño en pañales en el pesebre. Tres veces lo dice. En cada trítico está la misma pintura. Un niño en pañales en el pesebre. Esta es Navidad. Son tres cosas, ¿eh? Un niño en pañales en pesebre. Tres pequeñeces. ¿O no? O pues está lo contrario. Un hombre grande. Cristo nació de cuarenta años. ¿Pudo nacer? No. El niño se opone a hombre hecho. Cristo se hizo hombre. Segundo. En pañales. Cristo nació vestido de Julio César. No. Nació en pañales. En braguitas. Y nació Cristo en un palacio, en una cuna de oro. No. En un pesebre. Tres pequeñeces. Tanto cuando se cuenta la historia, como cuando el ángel anuncia a los pastores, como cuando los pastores van y encuentran, tal como había dicho el ángel, un niño en pañales y en un pesebre. Bueno, así que vamos a ver, digo que este hoy es el hoy que sucede aquí, pero que ya es el hoy que dura hasta el atardecer de nuestra vida y nuestro mundo. Es hasta la orilla de la eternidad. Vamos a ver. Por tanto, estos pastores anunciados son el pueblo cristiano. Ahí coloca San Lucas a sus oyentes. Estáis aquí porque no estuvisteis contentos con, yo que sé, con lo que sabíais de Grecia, con vuestros filósofos griegos. Erais pastores. Y estabais en vela, os anunciaron a Cristo y estáis aquí. Bueno, pues soy como los pastores, ¿ves? Os anunciaron a Cristo como el ángel de los pastores y os habéis convertido en cristianos y estáis aquí. ¿Por qué sois cristianos? Porque en un niño, en pesebre y en braguetas, habéis descubierto a Dios. O sea, no porque habéis visto a Dios en el Sinaí lleno de truenos y relámpagos. No, no, no. Vosotros, los que estáis aquí, sois los que, como los pastores, porque fuisteis pastores, anunciados por el ángel, habéis tenido ojo suficiente para descubrir a Dios en la pequeñez de un niño, en pañales y en un pesebre. Por eso estáis aquí. Eso es lo que os hace cristianos. Por eso, por tres veces repite, esto es lo que nos hace cristianos. Los que han visto a Dios en forma de un guerrero de siete metros, no son los cristianos. No son los cristianos. Los cristianos han visto a Dios en un niño, en la pequeñez. Dios se muestra en las cosas pequeñas.